Buenas tardes por estas buenas noticias. Avanzamos con más información en este momento. La Presidenta de la República inaugura un mega supro en Catacama, Solancho. Escuchemos. Secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. Jefe de bancada del partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento. Gobernador Municipal de Olancho, Víctor Moreno. Alcalde del municipio de Catacamas, Marco Ramiro Lobo. Secretario de la CID, Mauricio Ramos. Secretario del FIS, Octavio Pineda. Gerente General de Manasupro, Aida Reyes. Directora de Proazol, Olga Lidia Díaz. Representantes del Congreso Nacional. Secretario Nacional, Miembros del Gabinete de Gobierno. Señores, miembros de la Alcaldía Municipal. Alumnos y alumnas beneficiados con la beca solidaria de Proazol del municipio de Catacamas. Pueblo de Catacamas, Olancho y alrededores invitados especiales, prensa hondureña. Quiero darle gracias a Dios por el acompañamiento permanente y el apoyo y el respaldo ante la fe que como hondureños y hondureñas que somos parte de este gobierno, tenemos y también en la confianza que de su mano estamos luchando y caminando para refundar nuestra patria. Para mí es de gran satisfacción compañeros y compañeras estar aquí esta mañana en el departamento de Olancho pero especialmente en mi querido municipio de Catacamas donde hoy inauguramos el centro de venta de productos de canasta básica y alimentos a precios accesibles para el pueblo hondureño. Mi gobierno se ha propuesto en rescatar las empresas públicas que le han sido arrebatadas y que le han sido arrebatadas al pueblo hondureño, la ENE, Hondutel, la Portuaria, el IMA, Banadeza, Aeropuertos, pero sobre todo rescatar la dignidad de nuestro país que ha sido saqueada y asaltada por el crimen organizado y los narcotraficantes. A Banasupro, lo escuchábamos de parte de Aida, el régimen anterior había dispuesto a cancelarlo. Con este puesto de venta número 100, estamos a punto de duplicar el número de centros de distribución que encontramos. Pero lo más importante es que los mismos se encuentran abastecidos con producto de calidad y a precios accesibles para el pueblo hondureño. Quiero felicitar a la compañera Aida Reyes, gerente general de Banasupro, a su personal técnico y a todos los que han colaborado para restaurar esta institución que la narcodictadura había dejado en abandono. No es un camino fácil, pues la competencia a la que nos hemos enfrentado es voraz. Este país fue entregado al crimen organizado y a los intereses privados. Asimismo, felicito al secretario de Estado en el despacho de infraestructura por los proyectos que ha anunciado para el departamento de Olancho, igual también para el ministro del FIS. Ustedes saben las condiciones en que hemos recibido y hemos encontrado nuestra infraestructura. Y este gran esfuerzo, porque quiero decirles, es un gran esfuerzo que como gobierno estamos haciendo. Aún conociendo que hay más necesidades, lastimosamente, apenas podemos llegar con una inversión, por lo menos en el SID, de 7 mil millones para infraestructura y caminos. Igual también, el excelente esfuerzo que se está realizando junto con los alcaldes para los caminos productivos. Así como lo manifestó Mauricio, es el proyecto más sensible de infraestructura que se está haciendo para lograr para lograr que los campesinos puedan sacar sus productos. También quiero aprovechar este espacio, como que hoy nos encontramos, para manifestar mi solidaridad con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, a los compañeros diputados, Carlos Zelaya y Angélica Smith, quienes hoy están siendo atacados por combatir la corrupción del régimen anterior. El día miércoles 2 de agosto, aprobé el decreto ejecutivo de asociación con los 298 municipios de Honduras para la reparación de los centros educativos en todo el país. Compañero alcalde, Marco Ramiro, quiero informarle que muy pronto va a recibir usted los recursos para la reparación de las escuelas que se encuentran deterioradas y dañadas. Decirles que hemos destinado la cantidad de 2 mil millones de lempiras que serán ejecutados a través de las alcaldías en este periodo del 2023 y en el periodo del próximo año del 2024. 12 mil centros educativos que serán reparados en todo el país buscando que nuestra niñez reciba la educación con dignidad. De igual manera, aprobé el pago de la primera cuota al Banco de Corporación Andina de Fomento K. para ser miembro de pleno derecho, lo que nos permitirá tener un acceso al menos a 5 mil millones de dólares en créditos para la agricultura, el café, represas hidroeléctricas, MIPIMES, sin condicionamiento que implique privatizar nuestros recursos como lo que nos han impuesto otros organismos financieros. Quiero informar que nombré a la doctora Sandra Inés Ramírez como comisionada presidencial quien tendrá bajo su responsabilidad dar seguimiento, formulación, financiamiento y construcción a los ocho hospitales que están distribuidos en ocho departamentos del país. Pueblo hondureño, estoy materializando paso a paso lo prometido de recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El contrato de energía de distribución y reducción de pérdidas más cuestionada de la historia de Honduras ha sido derogado. Este día estoy distribuyendo becas solidarias. Quiero felicitar a nuestros niños y niñas que son beneficiados con estas becas, a sus padres, pero especialmente a la ministra Olga Lidia Díaz. Por favor, un fuerte aplauso. Quiero confirmar que en la reunión que asistí en la ciudad de Bruselas, Unión Europea, he sido honrada con la presidencia pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribe CELAC. Durante el próximo año 2024, continuando los esfuerzos del presidente Manuel CELAC a nivel latinoamericano por lograr el sueño de la unidad de la patria grande, el sueño de Morazán, de Martí, de Bolívar. Este es un momento muy especial y me siento satisfecha y contenta de estar con ustedes. Prohibido olvidar. Somos resistencia. muchas gracias. Bien, bueno, ahí están las palabras que ha dado la presidenta, ha hablado de varios temas. Rina, por supuesto, temas que vamos a estar analizando para HCHV Espertino, porque habló de la NE, habló de proyectos para el departamento de Olancho, proyectos para reconstruir centros educativos, todo este tema del Banasupro, se solidarizó con el presidente del Congreso Nacional, bueno, varios temas que, por supuesto, en HCHV Espertino estaremos ampliando. Así es, bueno, le damos la bienvenida a nuestro...